sí pues buenos días amigos y como siempre su amigo radar tecate y el balcón informamos cuando nos encontramos en este momento aquí en las afueras de este parque vamos a aquí está el nombre del parque inclusive es el parque que se llama villaventura mismo que se encuentra ubicado aquí por la avenida como se llama la avenida está vías del real es paseo vías del real y y aquí está el parque y aquí vamos a en estos momentos abordar y entrevistar al encargado del parque que nos va a dar la la denuncia con relación que a la caseta de policía la misma que se encuentra aquí ubicada dentro del parque pues ya tiene cuánto tiene ya sin policías desde marzo lo que están comunicando a lo contrario lo que lo que a veces nos nos comenta en las conferencias el señor secretario de seguridad pública sotomayor verdad y aquí lo estamos viendo pues también aquí de aquí lo estamos apreciando está sola la caseta aquí estamos viendo el parque si gustas vamos a vamos a ver qué nos comenta la persona la cual es la encargada de aquí de este parque cuál es su nombre maximina hernández jiménez yo me encargo de abrir y cerrar el parque este y prender la luz de la caseta y venir a apagar porque no hay ya no hay este oficial desde marzo y no sabe usted cuál fue el motivo porque retiraron a los elementos de seguridad pública de aquí del parque no no nada me dijeron yo he investigado por qué y que para ya ver el delegado y usted ha ido con el delegado quién es el delegado que de villafontana sí pero ya metimos un escrito también para que manden oficial y nada o sea el oficio que ustedes que el oficio bien siendo la petición donde están requiriendo los elementos y ya ya tengo conocimiento de ello de que ya se juntaron varias firmas de los residentes de aquí que se encuentran aquí alrededor de de este parque ya hicieron la petición directamente al al jefe de distrito aquí de la delegación de villafontana así como al delegado al señor arquitecto juan ramo lópez medina delegado pues aquí tenemos otra pues otra otra petición que están solicitando tu tu apoyo a ver si es posible de que se vuelva pues establecer los elementos de seguridad pública ya que al parecer pues si si se requiere y hay delincuente delincuencia como lo está manifestando aquí la señora la encargada de este parque y ya se dejó ya se juntaron con las con residentes de aquí verá y ya y volvió a juntar firmas pues aquí no está comentando la señora la 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 cual es la encargada ahorita en estos momentos del parque donde ya nos nos acaba de mostrar de que tiene varias ya hojas llenas de firmas de los residentes para hacérselas llegar al señor delegado de aquí de Villafontana, así como el jefe de distrito de señora Pública. Pues ahí está su denuncia señora, de nuevo su nombre y cuál es el cargo que tiene aquí dentro de este parque. Cuidar el parque de darle mantenimiento, yo también le doy mantenimiento porque pues yo me encargo de regar y de barrer, es lo que hago, ya tengo 20 años cuidando el parque aquí. ¿Y qué mensaje le manda al arquitecto Juan Ramón López Medina, que es el delegado aquí de la delegación de Villafontana? Ya metimos peticiones para que le den mantenimiento, pero pues ahorita no hay, nos han dicho que ahorita no hay nada, porque ya van de salida. Porque van de salida, pero si todavía les queda dos meses, todavía pueden venir a hacerla limpia, inclusive, pues como usted lo está solicitando, así como los residentes de esta área, donde están solicitando de que se vuelvan a establecer los elementos de servida pública. Y si acaba de caer un árbol, ya lo corté, y allá ya se acabó, o sea, ya la, el pedazo de árbol que se cayó. Pues ahí si gusta mandarle, estamos en vivo, si gusta mandarle, mandarle un mensaje al señor secretario, a Mancuarto, a Marco Antonio Sotomayor, que es el secretario de la ciudad pública, si gusta mandarle algún mensaje para que sepa de que él es el secretario de la ciudad pública. Que nos haga favor de mandarnos otra vez el oficial, porque nos hace falta, porque ya se está otra vez aquí de la delincuencia. asaltan y vienen a tirar hasta las botas que asaltan a las señoras aquí. y gracias. la caseta desde marzo, está sola, retiraron a los elementos de la policía que se hacían cargo de esta caseta, ya lo retiraron desde marzo. las personas, las cuales, residentes de aquí, así como la persona que acaba ahorita de, de hablar, que es la encargada de este parque, donde está mencionando de que, pues, empieza la delincuencia. Ahí se ve, aquí lo estamos viendo, como empezaron, en cuanto se fueron los elementos, el parque se queda solo, y ya empezaron a, a destruirlo, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Pues ahí está, ahí se lo dejamos de tarea al señor delegado, al señor secretario de la ciudad pública, y al jefe de distrito aquí de Villafontana. a ver en qué, en qué nos puede, puede apoyar a los residentes que están requiriendo la, la seguridad pública, elementos para que vuelvan a, a hacerse cargo de la caseta, misma que se encuentra aquí en el, en el interior de aquí de este parque de Villaventura. Pues ahí está, amigos, como siempre su amigo Radar Tecate y el Balcón, informamos desde el parque Villaventura, Tijuana, Baja, California.